las palabras ¡Muchas! ¡Oh! ¡Voy a ir cogiendo para allá y para allá! Nuevamente él aquí. Aquí está la carnita. ¿Quién es? ¡Bárbara! ¿Quieres que yo modele? ¿Quieres que le baile? ¿Vale a decirme como el tic-tac? Cuando yo modele lo voy a hacer. Ya tiene el cariño de la carnita. No, la carnita. Mira, mira. Mira, mira. Mira, la carnita. Mira, la carnita vaya. No puede ya. No. Están sobretas. Ja, 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 ja. Mucha tela prende uno, el que sea. No. No, no. Vamos a dar la Miss Uvitas. Miss Uvitas. ¿Ya vamos a dar la Miss Uvitas? ¿Usted es la Miss Uvitas? No. ¿Usted es la Miss Uvitas? ¿Quieren girasol para aquí? No, Miss Piña no. ¿Miss Piña le sale mejor? No, Piña no. Piña para los niños, para los niños, para los niños, para los niños, para los niños. Oye. Carlita. Piña no. Piña no. Melón, papaya, sandía. No, Piña para las niñas. Piña para las niñas. Piña no. No, Piña no. Porque no tengo ninguna piña. No, ahí ya tiene girasoles. No, 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 no. Girasoles. 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 ¿Qué pasó ahí? Piña para las niñas. Piña para las niñas. Piña para las niñas. ¿Qué es mi doctora ahí? Yo no soy piña. Yo soy, ¿cómo se llama? ¿Cómo dicen? Yo soy, 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 soy. Soy la uva. Uva, mamá. Uva, uva, uva. Uva. Uva, gente. ¿Qué? Uva, uva, uva. ¿Qué come, Carlita? Comer. Que anda bien imperativa. Mucho chocolate le tomé. Mucho chocolate. Mucho chocolate. O dulce. ¡Chica! Viene ya el modelo. Ah, viene ya el transporte. La teto, mi amor. ¿Dónde viene la teto? ¿Dónde viene la teto? Hola. Hola. No, ya lo tiene aquí. Ok, ya lo tiene. Dale. Dale, pues. Hola, mi amor. ¡Agua, agua, 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 agua! Agua, 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 agua. ¿Dónde está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¡Qué está bien! ¡Gracias! Oye! ¿Ya ha cogido unos cuantos? ¡Ejercicios! ¡Ejercicios! ¡Qué buena! ¡Eso! ¡La zumba! ¡La zumba! ¡Ey! ¡Ey! ¿Se te hace? de sumo, ¿no es ejercicio? Ya cuando ya me va a acostarte. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Quién va a querer aquí? ¿Quién va a querer esta belleza? Es muy codiciada aquí. Es muy codiciada por ejemplo. A la cuerda me dio todos modos. Un ratito y justo. No es de uno y de tres. Que me dio un anillo. Ahí solo modelos. Solo modelos. Yo no soy modelo. No, de verdad. Modelos bien sexy. Sí. Va ahí. La Carlita nos va a mostrar ahí. Los modelos sexy. Va, ¿no? La Carlita nos va a mostrar. Sí. Ya lo hizo. Pues si hay que sacar los vasos propios. ¿Estás listo? Sí, vale. ¿Cuánto uno? ¿Aplausos a todos? Aplausos a todos. ¿Para qué más? Primero yo les con ustedes. Les den 1, 2, 3, 4, 5. ¿Puedo poner ahí? ¿Qué es la alegría? ¿Puedes ir? ¿Puedes ir? ¿Puedes ir? Voy a Carlita. Vamos, vamos, vamos Pista de modelaje Usted es la más grande de todas Vamos a mover la colita A ver, a ver Oye, abuelita, corte Vamos a modelar Ahora vamos a modelar todos juntos Uno, dos, tres, ya Vamos, vamos Vamos ¿Quién va a ganar otra vez? Vamos Vamos Vaya Dios De primero decía que no quería Ya lo hice Es que allí debían de dar vueltas Y regresarse O sea, de caminar O sea, de caminar Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Por aquí Allá Allá Eso Eso Bravo ¿Usted también va a modelar? No Eso Apoyen 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 a los modelos Para la modelía Para saber quién lo hizo mejor Serrucho Vamos a modelar Serrucho Ahí viene Sí, papá Serrucho Serrucho a la Carlita Ahí va mamacoco Mamacoco Modeles sexy Serrucho Espere que ahorita van a modelar Ambre Espere Serrucho 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 A ver Le está dando indicaciones Mi zapato va a salir así Ahí va Ahí va La señora que representa la república de Guatemala Aplaudan por el amor de Dios Tenemos A la señora que representa a la señora del Parque de Libertad Bravo Miss del Parque de Libertad Uy, qué fuerte Qué fuerte Qué fuerte Qué estilo Qué talles Bravo Hoy viene la Miss Girajol La Miss Girajol La Miss Girajol Ahí viene la señora más joven del Parque de Libertad Yo como que ir fuera de San Francisco Se recuerdan esta partida La señora que representa a los Estados Unidos El Salvador Ah, El Salvador El Salvador El Salvador No, El Salvador Aplaudan por favor La abuelita Coco La mamacoco La mamacoco La mamacoco de El Salvador Porque sale de México Aplaudan la mamacoco La que representa la ciudad de los cocos La que representa la ciudad de los cocos Eso Regrese mamacoco Bravo La Miss Roja Que representa a las maripositas Que representa a las maripositas Cabal Eso Sonrisa Sonrisa Por favor Bravo Hasta allá Bravo Siga Ustedes hacen lo que están Siga Bravo 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 Bien Sí, sí, ya Pues Representa a las maripositas La månquezita La muñequita La niña ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Con todo! ¡Me ha dado vuelta! ¡Eso! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí viene la señora! ¡Que representa a las rositas! ¡A las rositas! ¡Vamos, Rosita! ¡Vamos, Rosita! ¡Con todo! ¡Tú puedes! ¡Vamos, Rosita! ¡Vamos, Rosita! ¡Falta de ella! ¿Ya pasó? ¡Ya pasó! ¡Todas las que querían pasar ya pasar! ¡Vamos! ¡Mata, Carlita! ¡Vamos, Rosita! 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 La bailarina de todo el Parque Libertad modelaron hoy este día Marta, ya subió el video Marta Marta, ya subió el video Marta Marta, ya subió el video Marta Marta, ya subió el video Marta